Felices están los futboleros de la localidad de Selva Oscura, ya que el intendente de la Araucanía junto al alcalde de Victoria firmaron un acuerdo para mejorar la cancha de fútbol del sector. Un anhelo de más de 30 años hoy se hace realidad para los vecinos, quienes cada fin de semana mantienen vivo el fútbol amateur. Hemos firmado un mensaje que significa una inversión muy importante del gobierno regional, que enviaremos los próximos días a los consejeros regionales de 851 millones de pesos para efectivamente aquí construir una cancha. Uno tiene que generar condiciones para que aquí las personas tengan todo el año, porque todos sabemos que esta cancha en el invierno sobre todo es muy complejo de jugar y hacer deporte acá. Y además en verano muy dura. Además aquí tenemos varios equipos que han sido campeones, etc. Así que no importa apoyar el deporte. Recién estuvimos visitando los camarines, las tribunas, tan preciosos, tan bonitos, tan dignos, pero faltaba la cancha. Aquí tenemos 233 alumnos, que la mayoría, usted sabe que los hombres todos practican el fútbol, y toda la gente se entretiene todos los fines de semana con los torneos que hacen a nivel nacional con una asociación organizada de muchos años. Ellos fueron campeones regionales hace tres años atrás, regionales, los juegos rurales de fútbol. Así que este es un tremendo regalo. Un proyecto que contempla la inversión de más de 800 millones de pesos, donde se construirá una nueva carpeta de césped, además de la iluminación del sector, construcción de graderías y pequeñas obras de paisajismo. Quien no ocultó su alegría por este sueño de años fue el dirigente deportivo Héctor Romero, quien también se vio sorprendido al ser propuesto su nombre para bautizar este nuevo estadio. Estoy contento por lo menos por todos los deportistas, lo que me interesaba por lo menos que el estadio saliera, porque aquí hay años que venimos luchando por las cuestiones, porque ya no hay que visitarlo por la cancha que teníamos. Con este anuncio es interesante para nosotros verlo más grande. Cuando participamos en el regional ya no nos quieren visitar ya, por la cancha que está mal en condiciones, y ahora con la cancha así la vamos a dar el lujo y pudimos participar con todos lados. En el pasado quedarán las graderías de madera y esa cancha de tierra donde tantos amantes del deporte rey esperaban algún día tener un lugar en mejores condiciones. Hoy los habitantes de Selva Oscura estarán atentos al inicio de las obras, esperando entusiasmado su pronta inauguración.